Y avanzamos con más con las músicas de las clásicas de las del baúl de los recuerdos En vivo para ti, estoy sincero y avanzamos, dice Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mí quisiste a viñarte, escogiste un mal momento Hoy te alejaría de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brindaba un suspiro Y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adiñarte, escogiste un mal momento Tu madera que te abandonó, que te sube lleno de ilusión Ahora vienes y de pronto aquello, me haga cargo de tu decepción Conforme comiste de mí, todavía me ha venido a avisar Que los platos que yo no rompí, al contado no debo pagar Tú bien sabes que yo debo el modo, me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo, y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte, si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte, por la fe que me has visto en la frente Es sano, es sano Señores y señores, el tono más se vive aquí en Piso La Luzita La Luzita La Luzita La Luzita La Luzita La Luzita Aprovecho para preguntarte, si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte, por la fe que me has visto en la frente Gracias